Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estéis muy bien el día de hoy, que es jueves 15 de agosto, ya es quincena, pero desafortunadamente faltan 16 días más para la siguiente. Problemas de un asalariado, ya saben, ¿no? Buscando y esperando la quincena. Pues ya es jueves, tenemos una buena actitud, creí que ya tenía resuelto lo de la cámara, pero resulta que no. Bueno, ayer hice una configuración para que la cámara estuviera en modo selfie, o sea, como que viéndome hacia mí, pero con la pantallita también. Pero, como en el teléfono, cuando usas la cámara delantera, ¿no? Y tú puedes verte realmente, pero, pues no funcionó. Y se estuvo trabando, entonces son las 12.40 y apenas puedo grabar después de tres intentos en que la cámara colapsó. La cámara no ha quedado y no va a quedar. Por arte de magia ya me di cuenta de que no. Bueno, lo único malo es que luego la cámara se va para otros lados y no sé si me está grabando a mí o no. Pero, veamos qué aventuras podemos tener el día de hoy. Es hora de chambear, ¿eh? De echarle ganas. Y, pues, ya casi es viernes y fin de semana, entonces vamos a poder descansar. De mucho trabajo. Así que, vamos a ver qué nos espera el día de hoy. Bueno, amigos, es hora de irnos a comer. Ayer, está el sol muy fuerte, son las 3.15. Ay, creí que estaba abierto esto. Ay, creo que voy a pasar con el eléctrico para que le dé un vistazo a esto del limpiaparabrisas. Ojalá sea algo menor y no me cueste tanto dinero porque andamos, andamos cortos de dinero. Bueno, ya fui con el eléctrico. No estaba, estaba como que su ayudante, su chalán. Me dijo que mañana a las 9 de la mañana, a las 9, 10 de la mañana llegara para que lo revisen. Entonces, mañana toca, pues, madrugar de nuevo. Por cierto, miren, no sé si logren ver. Voy a tratar de grabar aquí al ladito. Entonces, hay un montón de personas ahí, inmigrantes, transitando por la ciudad. Acá hay un montón, miren. Ahí se logra ver un montón de inmigrantes que están cruzando por la ciudad. Y, pues, se crucen por aquí, por Sarinacruz. Entonces, hay demasiadas personas caminando. Y el día de hoy vamos a comer sopa. Nada más de que ya le puse crema porque se ve así como blanquito. Es un poco de crema que le puse para que la sopa sepa un poco más rica. Esto acá es de la cita, ¿no? Eso que se ve así como grumitos. Y vamos a ponerle un poco de queso también para que sepa un poco más rica la sopa. Porque esta es la comida del día de hoy. Y el día de hoy, dice Gaby, que es una cena sorpresa. Hoy vas a cenar hamburguesa otra vez. Porque cenamos creo que el lunes. Y tiene tomate, cebolla, jamón, tocino, una carne, más tocino, más jamón, quesillo y el pan. Y mostaza. Con papas en gajo. Y la de Gaby nada más tiene una carne, pero le puso guacamole de base. Y la salsita y todo. Estamos a cenar el día de hoy. Y la de Gaby. Y la de Gaby. Y la de Gaby.